Pasamos al siguiente punto, que son las acciones urgentes que no hay. Pasamos a la parte de control de acción de puertas. Se da cuenta de distintos decretos de aprobación de ayudas del Plan de Emergencia Municipal, decretos de aprobación de horas extraordinarias a trabajadores municipales, el decreto de admisión a trámite del proyecto de actuación denominado proyectos para interés público de la instalación del centro de gestión de residuos peligrosos y no peligrosos en el polígono 5, parcero 83 de nuestro término municipal, solicitado por encofrada de construcciones frías SL, decreto de aprobación de la modificación de la reforma de la pista deportiva del CEI Enrique Ramo Ramos dentro de una de las obras del PCEA, decretos de tráfico, diversos decretos de actualización, tanto de actualización como altas en el Registro Municipal de Vivienda Protegida, decretos de aprobación de dietas por asistencia a los tribunales de selección de personal a diferentes trabajadores del Ayuntamiento, decreto de nombramiento de comisión de selección del PCEA, decreto de aprobación del programa Banco de Alimentos del Ayuntamiento de Algarrobo, se ha puesto el plazo para todas aquellas familias que quieran solicitar estar dentro del programa del Banco de Alimentos, en este año hay una serie de cambios dentro de las bases, donde queda abierto durante todo el año, no solo a un periodo de tiempo, y también se han modificado distintos requisitos que con la concejala de los servicios sociales hemos visto procedentes para, de este modo, ampliar un poco más y facilitar a distintas familias de nuestros municipios que necesiten acogerse a este plano. Deciros que estamos en la relación de entidades beneficiarias suplentes del programa de empleo y formación 2023, se da cuenta también de la concesión de la subvención directa de 73.788,51 euros para la ejecución de la obra renovación de la tubería de saneamiento en el cruce del río Algarrobo por parte de la Diputación Provincial de Málaga, decreto de aprobación extemporáneo de solicitud de ayuda en la estrategia de desarrollo local de ADER para el proyecto mejora de equipamientos de playa, este proyecto que se presentó el 15 de febrero de este año y en el que ahora mismo estamos estamos en resolución provisional, pero ha habido que hacer un decreto de solicitud nuevo, por eso lo de este temporario. También decir que estamos en la resolución provisional de la manifestación de interés que hizo este ayuntamiento para el punto limpio, estamos en resolución provisional, espero que sea la definitiva y estemos ya dentro. También deciros que hemos solicitado y se nos ha aceptado como municipio de la red reversa, una red de la Junta de Andalucía de la Consejería de Medio Ambiente para potenciar la sostenibilidad y el cuidado medioambiental del municipio, que tenemos, también hemos presentado en estos días la programación navideña de nuestro ayuntamiento junto con las distintas asociaciones y colectivos que van a colaborar. Comenzaremos ya pronto el sábado día 2 con el encuentro de pastorales en la Carpa y donde además se celebra el 20 aniversario de la pastoral de Chavea y al que, por supuesto, estáis todos invitados. Y deciros que el 6 de diciembre, día de la Constitución, a las 11 de la mañana, ya os llegará a estudiar la invitación, pero para el conocimiento de todo, a las 11 de la mañana en el Reloj del Sol, en Alarrobo Costa, estamos citados todos aquellos que queramos junto con los mayores de 18 años que se vienen, pues, invitando a ese acto para, aparte de regalar la Constitución, pues, un representante por parte del Ayuntamiento a hacernos partícipes en lo que supone, pues, nuestra Constitución. Y además, se va a, entre todos, vamos a, en el Paseo Marítimo, a extender una gran bandera de España donde, pues, todos podremos participar en esa expansión por el Paseo Marítimo de la bandera de España. Y creo que no me dejo nada. Atrás aprovecho, porque aunque tendremos pleno de otras ocasiones, pero ya será más cercano casi a fin de año, felicitar la Navidad, aprovechar para felicitar la Navidad, pues, a todos los concejales, a todas las personas que nos ven, que tengamos un buen fin de año. Y yo creo que el regalo este año a los Reyes va a ser unánime. Que venga agua, que nos hace falta. Y siempre salud. Y ya le pediremos más a Bastaño que nos va a San Sebastián. Pero por lo pronto a los Reyes Magos y a Papá Noel, que creo que la salud y el agua va a ser lo que inunde los deseos navideños.